Hola a todos mis amigos tuberos, soy Alexander alias Alexin77, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a aprender a como hacer los mejores trucos, los mejores tics y las mejores personalizaciones para lo que es nuestra cuenta de Facebook, recuerden que como siempre en la descripción del video les voy a estar dejando todo lo que vamos a necesitar en el transcurso del video, ya llámese el link de enlace a algunas páginas las cuales vamos a necesitar o inclusive también les voy a dejar algunos textos que quizás podamos necesitar en el transcurso del video, yo se que muchas de estas tics o muchos de estos trucos les van a gustar y les van a ser de muchísima utilidad, bueno entonces no siendo mas empecemos con este nuevo video tutorial, ok amigos para esta primera opción la cual voy a llamar que es un tics a lo referente a nuestro chat del Facebook, en esta ocasión vamos a llamar a un amigo el cual vamos a tener una conversación con el y vamos a estar pues incorporando lo que son imágenes o caritas de cualquier página o inclusive de cualquier amigo que tengamos en nuestra cuenta del Facebook, también quiero decirles que muchos de estos trucos o tics ustedes los conocen unos muy sencillos otros un poco mas avanzados pero pues en el transcurso del video vamos a estar mirándolos de una manera muy fácil y se los voy a estar mostrando los mas fáciles y pues al final los un poco mas complicados, bueno para eso aquí voy a estar hablando con un amigo del Facebook y para eso también vamos a necesitar lo que son estos caracteres que ustedes los conocen como corchetes, recuerden que yo se los voy a estar dejando en la descripción del video simplemente para que los copien y los peguen aquí en la parte de lo que es el chat del Facebook, no les explico como sacarlos desde su teclado porque no todos los teclados sacan los caracteres de la forma similar, bueno entonces aquí simplemente los copiamos y dentro de los corchetes vamos a estar colocando por ejemplo lo que es coca cola, bueno recuerden que tiene que ser bien pegado como se lo estoy mostrando aquí, le damos enter y miremos que aquí aparece lo que es la imagen de coca cola, bueno ahora vamos a hacer un poco algo mas elaborado, bueno volvemos y copiamos lo que son los corchetes y los pegamos en esta parte, ahora aquí le copiamos lo que es por ejemplo Shakira, recuerden que tiene que ser pegado pero antes le ponemos esto, estuve en el concierto de, le ponemos Shakira entre los corchetes, le ponemos tomando pura, volvemos y vamos a la opción de los corchetes, los copiamos, los pegamos y entre los corchetes le colocamos coca cola, recuerden que tiene que ser pegado, se lo enviamos a nuestro amigo y miren lo que pasa aquí, estuve en el concierto de, aparece lo que es la foto de Shakira y tomando pura coca cola pues es la foto de lo que es la coca cola, bueno también ya quiero decirles que no solamente podríamos hacer esto sino que también copiamos los corchetes, lo pegamos, bueno y aquí podríamos irnos a lo que es una de nuestros contactos, por ejemplo este miren le damos doble clip y yo voy a irme a lo que es el RL de su cuenta del Facebook, estando aquí en su cuenta del Facebook simplemente voy a copiar lo que es su nombre, hasta aquí después del contra slash lo que hago es copiar y me voy a mis corchetes y lo que hago es pegar, recuerden que tiene que ser bien pegado a los corchetes, le doy un clip y miren aquí le manda a mi amigo lo que es la imagen la cual tiene en el perfil de su cuenta del Facebook, bueno ahora yo les voy a hacer, yo les voy a dar un ejemplo el cual podemos hacer incorporando todas varias imágenes y varias fotos de lo que son amigos del Facebook, bueno como ven aquí yo le escribo a mi amigo, anoche estuve, le coloque lo que es el nombre de la parte del URL de este contacto que tengo, mirando videos le coloque los corchetes y entre aparentes le coloque Juanes tomando Coca-Cola, bueno entonces le damos clic y miren lo que aparece aquí, aparece lo que es la foto de mi contacto, en videos acá aparece lo que es la foto de Juanes y tomando Coca-Cola, bueno como ven esto es una manera muy elegante de lo que es hablar con nuestros amigos por intermedio del chat con imágenes o logos de páginas o inclusive fotos de nuestros contactos del Facebook, bueno amigos yo sé que este les va a gustar mucho y les va a ser de mucha utilidad, bueno amigos para esta segunda opción la cual voy a llamar un truco que es como hacer o como crear publicaciones falsas de famosos, bueno yo les voy a mostrar aquí una foto, bueno como está mirando aquí vamos a poder hacer publicaciones faltas de personas famosas que hagan comentarios sobre cualquier cosa que tú hayas colocado en tu Facebook y le vas a compartir esto a tus amigos y pues van a quedar sorprendidos de que personas famosas pues hagan comentarios acerca de ti en tu cuenta del Facebook, bueno para eso nos vamos a dirigir a esta página la cual se llama The Wall Machine a la cual le vamos a dar conectar por intermedio del Facebook pero es importante que para esta opción tengamos nuestra cuenta del Facebook abierta y en conexión con internet, bueno para eso le vamos a dar en conexión, aquí le vamos a aceptar, bueno aquí ya estando aquí simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí lo que vamos a hacer es darle un clic aquí y desde aquí vamos a estar importando unas fotos ya sea de Google, de nuestros amigos del Facebook o inclusive una foto de nuestro ordenador, en este caso pues yo voy a subir una foto de mi ordenador, le voy a dar un clic aquí y voy a subir lo que sería esta foto, para abrir, bueno aquí lo que vamos a hacer es editar lo que es el tamaño, con estas flechas vamos a poder estar agrandando o disminuyendo lo que es nuestra foto, bueno aquí vamos a dejarla aquí exactamente igual, le damos aquí donde dice crop y le damos aquí donde dice salvar, aquí como ven ya está nuestra foto ya incorporada, aquí vamos a estar también editando esta parte lo que es el nombre, aquí lo borramos y aquí en este caso pues yo le voy a colocar lo que es alexin77, bueno aquí le doy enter por fuera para validar pues lo que es el nombre como ven y aquí vamos a estar editando pues lo que sería el mensaje, borramos todo esto y aquí yo voy a escribir pues lo que es un mensaje, bueno y como ven aquí yo edito este texto diciéndoles a todos mis suscriptores bienvenidos a este nuevo tutorial y suscríbete a mi canal, bueno le doy un clic por fuera para validar pues lo que es este nuevo texto, bueno aquí en esta parte como vemos dice que a Mike Zuckerberg pues el que es el creador del facebook le gusta esta publicación, inclusive aquí podríamos estar también modificando esto, le damos un clic y le podríamos estar colocando otro nombre, en este caso pues vamos a colocarle por ejemplo, por ejemplo, coloquemosle así Osamao Inline, démosle un clic para aceptar y vemos pues de que a Osamao Inline le gustó lo que es esta publicación, bueno aquí vamos a estar incorporando lo que son más imágenes, en este caso vamos a darle un clic aquí y vamos a buscar desde Google una foto online, por ejemplo, aquí vamos a colocarle un nombre de una persona muy famosa aquí en Colombia que es Uribe Belex, le damos un clic aquí en la forma de lupa, para buscar y elegimos pues la opción que nosotros queramos de las fotos que nos aparece de la búsqueda, en este caso voy a elegir esta, aquí pues en este caso vamos a poder estar agrandando o disminuyendo la foto pues el caso que nosotros queramos, en este caso pues yo la voy a dejar un poco, démosla por ejemplo así, démosle para salvar y le damos en guardar, aquí como ya se me importó la foto a lo que es mis publicaciones falsas, bueno para editar el nombre, como les dije anteriormente le damos un clic aquí y vamos a estar editando el nombre de este personaje pues, le damos un clic por fuera para validar, le damos clic aquí en lo que es el texto del mensaje y vamos a estar editando pues lo que nosotros nos guste, le damos un clic por fuera para validar y como ven aquí, Álvaro Uribe me dice me suscribo al canal de Alicin77, bueno, bueno para seguir agregando personajes a los que es nuestras publicaciones falsas, simplemente vamos a darle un clic aquí donde dice más y aquí estaríamos agregando otra persona, bueno para buscarla, simplemente le vamos a dar un clic aquí y en esta ocasión vamos a agregar lo que es uno de nuestros amigos de nuestra cuenta del Facebook, damos un clic aquí y aquí podemos ver todas las personas que tenemos como amigos en nuestra cuenta del Facebook, en este caso pues yo voy a elegir a esta persona y como ven aquí se me puso en la pantalla, vamos a darle un clic para editar lo que es el nombre de la persona, damos un clic y pues aquí como vemos editamos ya lo que es el nombre de nuestro amigo del Facebook, para editar el texto como les dije anteriormente, damos un clic por fuera, lo borramos y pues copiamos lo que nosotros queramos, le damos un clic por fuera para validar y por lo último vamos a estar pues eligiendo una de estas opciones que aparece aquí, ya sea texto, ya sea amigos, fotos, vamos a elegir lo que es online y aquí podemos también pues darle clic aquí y decir que a otra persona también muy conocida, le gustó esta publicación, en este caso vamos a colocarle aquí a Shakira, le gustó esta publicación y aquí vamos a estar pues también editando lo que es esta parte, colocó el nombre de Alexander Jaramillo, perfecto, esto quiere decir que a Shakira y a Alexander Jaramillo le ha gustado tu aplicación, bueno vamos a incorporar otro personaje en esta lista de publicaciones falsas, vamos a darle un clic aquí y en este caso vamos a buscar otra persona también desde Google, en este caso pues vamos a buscar por ejemplo a Mail Gixson, le damos un clic en la lupa y aquí nos muestra pues las opciones de las fotos que nos aparecen de este personaje, en este caso vamos a elegir esta, aquí vamos a estar editando lo que es su foto, en este caso dejémoslas así, démosle un crop para salvarla y démosle en guardar, bueno aquí vamos a estar también editando lo que es su nombre, un clic por fuera para validar y vamos a estar borrando lo que es el comentario del texto y aquí vamos a editar pues nuestro texto, bueno perfecto, le damos un clic por fuera para validar, bueno aquí para guardar lo que son estas publicaciones falsas, simplemente le vamos a dar aquí en la opción de guardar, aquí le vamos a colocar un título, en este caso pues coloquemosle comentarios, ustedes le colocarán pues el suyo, aquí vamos a estarle colocando algunas etiquetas, en este caso voy a colocarle yo internet, tecnología y celebridades, ustedes elegirán pues la suya previamente, la que más le aparezca para su publicación falsa, luego le damos en guardar, y aquí lo que va a hacer es generarles este link, el cual lo vamos a copiar, nos vamos hacia nuestra cuenta del Facebook y la vamos a estar pegando en nuestro muro, le damos publicar y cuando alguien pues lo que haga ver este link, simplemente le dar un link y nos va a llevar a la que son estas publicaciones falsas, bueno como ven aquí nuestros amigos del Facebook la van a poder ver de esta manera, pero yo les voy a enseñar una manera donde le vamos a poder hacer una foto e incorporarlo aquí en nuestro muro del Facebook, bueno para eso vamos a instalar una extensión, el cual nos toma una foto de la parte que nosotros queramos, en este caso en la descripción del video les voy a dejar el link de enlace a esta extensión, el cual le vamos a dar en King Gratis, la vamos a dar en añadir, bueno y como ven aquí, ya podemos cerrar esta parte, como ven aquí nos genera este icono, el cual le vamos a dar doble clip y nos genera estas opciones y la cual vamos a darle en la segunda opción, que es la que nos da la manera de hacerle una foto a cierta parte de la que nosotros queramos, en este caso vamos a darle un clip, se nos coloca de una manera oscura, colocamos el cursor aquí en esta parte y lo que hacemos es a ponerlo de esta manera, así perfecto, lo soltamos, le damos un clip en captura, nos manda esta parte en donde pues vamos a poder editarla y aquí le vamos a dar un clip donde dice Done y aquí vamos a darle un clip donde dice Guardar, elegimos la ruta donde queremos guardar, en este caso la guardan de mis imágenes, le damos Guardar, perfecto, luego de haberla guardado, nos vamos a lo que es nuestro Facebook y vamos a estar colocando esta foto en nuestro muro de nuestra cuenta del Facebook, le vamos a dar un clip aquí, le damos subir foto, buscamos nuestra foto ya creada previamente, le damos un clip a la foto y le damos abrir, le damos en Publicar y como ven aquí ya aparece nuestra foto en donde están las publicaciones falsas de personas muy famosas, bueno yo sé que esta opción también les va a gustar mucho, les va a ser de mucha utilidad y va a ser algo muy curioso y original para lo que es su cuenta del Facebook. Bueno amigos, con esta tercera opción, la cual voy a llamar un truco, que es con la que vamos a poder descargar videos personales del Facebook, bueno yo quiero aclararles que con esta nueva actualización que el Facebook nos ofreció, que ya me imagino la mayoría de los usuarios ya tenemos esta nueva actualización, con esto lo que hizo Facebook fue cambiarlos lo que fue nuestra interfase, ya es una interfase un poco más interactiva en donde se han colocado muy de moda lo que son los videos personales de Facebook, resulta que un usuario subió un video a Facebook, directamente a Facebook, lo comparte en su muro y de la vez su amigo también lo comparte y en poco tiempo pues este video se vuelve muy famoso dentro de lo que es el Facebook, bueno para esto les voy a enseñar como descargar estos videos, también quiero aclararles que estos videos que les estoy explicando son muy diferentes a los videos que compartimos de YouTube, por ejemplo, como ven este es un video que han compartido de YouTube, este video pues obviamente lo vamos a ver directamente desde YouTube, dándole un clic aquí y nos dirige a lo que es YouTube y desde ahí pues lo podríamos estar descargando ya sea con cualquier tipo de programa, existen varios con los cuales podemos descargar estos videos de YouTube, pero a lo que yo me refiero son como les dije anteriormente a los videos personales, por ejemplo yo les voy a mostrar un video personal, por ejemplo amigos miren este, este es un video personal, lo vamos a abrir, bueno este es un video muy interesante, es una versión como en personas de lo que es los Simpsons, bueno alguien se tomó el tiempo pues para editar este video, el cual quedó muy interesante, bueno, pero como ven este es un video personal, miren no nos da la opción de poderlo descargar en nuestro ordenador, como ven aquí pues lo que es compartir, simplemente pues esto con eso podremos compartirlo con nuestros amigos, pero pues como vemos en ninguna parte nos aparece lo que es la opción de descargar, miren, bueno, ahora para poder descargar este video lo que vamos a hacer es descargar una extensión de Google Chrome, en la descripción del video se las voy a dejar de esta manera, en donde simplemente le vamos a dar un clic aquí en gratis, le vamos a dar en añadir, esperamos que se nos descargue y aquí nos aparece pues lo que ya es el icono de esta opción para descargar los videos, bueno aquí nos manda su página oficial donde lo vamos a cerrar, nos dirigimos a lo que es el Facebook, ya teniendo aquí nuestra extensión podremos volver a salir y nuevamente volvemos y reproducimos lo que es el video, le damos un clic para abrir el video, dejamos que corra un poco, no hay necesidad de ponerlo todo para que nuestra extensión la descargue, bueno aquí lo pausamos, nos dirigimos hacia la extensión, le damos un clic donde dice Video Flash y esta primera opción es la que vamos a darle un clic en este círculo, vamos a dar descargar, luego descargar y como ven aquí pues el video se estará descargando a lo que es nuestro ordenador, este video se va a descargar directamente a lo que es nuestra carpeta de descargas, bueno aquí ya se descargó, simplemente lo que hacemos es abrirlo, bueno y como ven aquí pues ya tenemos lo que es el video descargado a lo que es nuestro ordenador, y verifiquemos, miremos la ruta donde quedó descargado, en este caso pues como les dije esto queda descargado en lo que es nuestra carpeta de descargas, miren aquí está, bueno amigos yo sé que este truco les va a ser de mucha utilidad y les va a servir mucho cuando quisiéramos descargar a nuestro ordenador cualquier tipo de video que hayan subido a lo que es Facebook, bueno amigos para esta cuarta opción la cual yo voy a llamar personalizar nuestras fotos, en esta cuarta opción lo que vamos a hacer es hacer un fotocollax, si tú no sabes que es un fotocollax pues yo te voy a mostrar uno que yo ya previamente hice anteriormente, un fotocollax sería esto, colocar tus fotos de una manera muy muy interesante para poderlo compartir con tus amigos o inclusive dejarlos en lo que es nuestros álbumes de fotos del Facebook, bueno para hacer este collax de fotos nos vamos a dirigir hasta esta página, ya estando aquí lo único que vamos a tener que hacer es darle un clic aquí donde dice fotos, aquí como ven pues nos pide una conexión con el Facebook, le damos un clic allí y bueno es importante que ustedes tengan ya su cuenta del Facebook abierta y conectada pues a lo que es el Internet, bueno aquí nos muestra los diferentes tipos de álbumes de fotos que nosotros tenemos en nuestra cuenta del Facebook e inclusive pues también podríamos elegir lo que son álbumes de fotos de cualquiera de nuestros contactos, miren aquí nos aparecen todo lo que son nuestros contactos del Facebook y aquí podríamos también estar eligiendo lo que es un álbum de cualquiera de nuestros amigos, en este caso pues vamos a elegir lo que es un álbum de fotos aleatoriamente, por ejemplo vamos a elegir este, cuando ya no nos pone aquí vamos a estar pues eligiendo una por una las fotos que queremos que aparezca en nuestro collax, por ejemplo vamos a elegir esta, vamos a elegir esta, elegir esta e inclusive vamos a poder elegir todas las fotos de ese álbum dándole un clic aquí y aquí se nos va a estar seleccionando todo lo que son esas fotos, bueno ya después de haber seleccionado pues las fotos que nosotros quisiéramos que aparecieran en nuestro collage de fotos, vamos a darle un clic aquí en donde dice Done, bueno cuando le damos en Done lo que primero que nos va a aparecer es este fotocollage de esta imagen que aparece aquí, aquí nosotros vamos a poder estar personalizando lo que es nuestro fotocollage con cualquiera de estas imágenes, miren por ejemplo yo quiero hacer un fotocollage de lo que sería una mariposa, miren démosle un clic aquí en la mariposa, el fotocollage lo que hace es configurarse y ponerse de la forma de la mariposa, miren lo interesante que es, aquí por ejemplo elijamos la forma de lo que es una estrella, le damos un clic y vemos que nuestro fotocollage se configura y se pone de lo que es la forma de la estrella, bueno ustedes aquí pues elegirán ya su forma preferida de lo que es su fotocollage, bueno aquí también vamos a poder estar configurando nuestro fotocollage en forma de texto, por ejemplo vamos a darle un clic aquí en donde tiene la T que es nuestra opción del texto, aquí vamos a colocarle lo que es Alexin77, démosle ok y vemos que nuestro fotocollage se pone de tal manera, del texto que nosotros escribimos, bueno aquí también vamos a poderle dar otra opción muy interesante que es la opción de este lápiz, aquí vamos a poder estar nosotros haciendo un fotocollage personalizado con el cursor, hacemos lo que es una imagen, miren por ejemplo yo voy a hacer esta, una imagen de una carita, le damos ok y miren lo que hace nuestro fotocollage, hace exactamente la forma que nosotros hicimos, ahora vamos a darle la opción de rectángulo, vamos a darle la opción de esta parte y vamos a estar organizando nuestras fotos de manera de triángulo, miren ok, aquí en esta opción podemos encontrar todos los diferentes tipos de opciones, de imágenes para configurar lo que es nuestro fotocollage, bueno perfecto, aquí también vamos a estar pues agregando si quisiéramos más fotos a lo que es nuestro fotocollage, por ejemplo démosle un clic y vamos a agregar otra foto más, por ejemplo agregamos esta, elegimos la carpeta, elegimos lo que es el álbum y vamos a agregar dos fotos más, le damos en dumb para agregar y miren lo que hace nuestro fotocollage, agrega las fotos que nosotros elegimos a lo que ya tenemos configurado, bueno perfecto, aquí pues vamos a elegir lo que es una opción de texto, vamos a darle ok, la que hicimos anteriormente, me gusta más lo que es esta opción de fotocollage de texto, bueno y aquí vamos a estar haciendo también algo muy interesante, aquí vamos a colocar lo que es un background o un color de fondo, le damos un clic a lo que es estas efes y aquí vamos a estar configurando lo que es el color para el fondo de nuestro collage, en este caso pues yo voy a elegir un color azul, le doy un clic por fuera para validar, aquí también vamos a colocarle lo que es unos bordes, aquí le damos un clic y vamos a colocar lo que es color a nuestros bordes de lo que es el fotocollage, dejémosle en este color, dejémosle un clic y vemos pues aquí que aparecen lo que son unos bordes de color verde, aquí en esta parte si hicimos algo más en nuestro fotocollage y queremos volver al inicio de como teníamos nuestro fotocollage, le damos aquí en Recept, Semptive y le damos ok y vuelve a lo que es nuestro fotocollage, bueno perfecto, aquí pues vamos a elegir otra vez nuevamente lo que es el color, ok, dejémosla aquí en este azul, bueno perfecto, aquí con esta opción lo que vamos a hacer es elegir las fotos aleatoriamente para lo que es nuestro fotocollage, ellos se configuran de una manera muy aleatoriamente, aquí con esta opción lo que vamos a hacer es un nuevo fotocollage, bueno ustedes pues estarán ya previamente estudiando estas opciones a ver que otras funcionalidades le encuentran, pues aparte de las que yo le enseñé pues yo traté de enseñarles lo que son las funciones más básicas, bueno para guardar este fotocollage simplemente nos vamos aquí donde dice salvar, le damos un clic, le colocamos un título a nuestro fotocollage, yo en este caso le coloco el mismo título aquí en descripción pues le vamos a colocar cualquier cosa, eso es solamente para cumplir un requisito, yo le voy a poner suscríbete, le damos clic en salvar, bueno perfecto, ya cuando le damos clic en salvar podemos con el cursor acercarlo a las fotos y vamos a estar viendo las fotos pues ya de manera grande, ahora ya después de haberle dado salvar nos vamos a lo que es nuestra cuenta del facebook, refrescamos nuestra página y aquí vemos que pues la página nos sube lo que es el fotocollage a lo que es nuestro humor, damos un clic para abrir y aquí nos dirige pues a donde hemos hecho ya nuestro fotocollage, bueno perfecto, ahora también nos da la otra opción de lo que es descargar a nuestro computador, para descargar esta foto a nuestro computador simplemente le damos aquí en descargar, le damos en log resolución y aquí pues ya nuestra foto se estará descargando a nuestro ordenador, le damos a abrir y aquí ya la estaremos mirando pues ya como quedó, ahora nos vamos nuevamente a lo que es nuestra cuenta del facebook, aquí le damos a agregar fotos, subir fotos y aquí estaremos subiendo pues ya lo que es nuestra foto ya totalmente editada a nuestro muro del facebook, le damos un clic, le damos a abrir, le damos publicar y aquí ya tenemos pues lo que es la foto de nuestro fotocollage, bueno amigos yo sé que esta opción también les va a gustar mucho, les va a ser de mucha utilidad y lo van a estar publicando en lo que es su muro del facebook, bueno amigos para esta quinta opción la cual voy a llamar personalizar lo que es la portada de nuestro cuenta del facebook, aquí como ven tengo mi portada y unida a lo que es también mi foto de perfil, el efecto que les voy a enseñar o la opción que les voy a enseñar es como hacer de esta manera en donde podemos pues incorporar la foto como les dije de portada con la foto de perfil, haciendo el efecto como si fuera una sola foto, bueno yo también quiero aclararles que anteriormente les había hecho un video tutorial en donde les explicaba o donde les enseñaba varias páginas en donde podríamos estar descargando imágenes de portadas para nos encontrar el facebook e inclusive en una de esas páginas también podríamos estar personalizando y creando pues nuestra portada a nuestro estilo, pero en esta ocasión como les dije pues vamos a hacer esto, para eso nos vamos a dirigir a una página en donde en la descripción del video se las voy a dejar, bueno aquí esa es la página, aquí vamos a estar haciendo lo que es el efecto, bueno para hacer ese efecto lo que vamos a hacer es darle un clic aquí en descargar foto, nos lleva a lo que son las fotos personales de nuestro computador y aquí yo voy a descargar lo que es esta foto, vamos a abrir, bueno como ven aquí ya tengo la foto aquí, lo que voy a hacer primeramente es darle un clic a la foto, la arrastro y aquí vamos a estar empezándola a redimensionar lo que según es la foto de portada, estas son las mismas dimensiones de la foto de nuestra portada del facebook, o sea que las dimensiones que coloquemos aquí son las que van a quedar exactamente igual en lo que es la portada de nuestro facebook, bueno aquí la redimensionamos, bueno ok dejémosla aquí, ahora a esto le damos un clic por fuera, para seleccionar el cambio, y luego de esto simplemente nos vamos a dar donde dice next, bueno de aquí lo único que vamos a hacer es darle login en facebook, que es lo que quiere decir que le vamos a dar un permiso, para que nos conecte con lo que es nuestra cuenta del facebook, le damos un clic aquí, y pues obviamente aquí tendríamos que tener lo que es nuestra cuenta del facebook abierta, bueno perfecto, ya después de que ya nos logro con lo que es el facebook, aquí lo que vamos a hacer es darle un plug, lo que primero va a hacer es descargar primero la foto de lo que es la portada, le damos un plug to cover facebook, aquí empieza a cargar, aquí le decimos clic aquí, y como ven aquí el nos incorpora lo que es la foto a lo que es la portada, aquí le vamos a dar guardar cambios, ok perfecto, luego nos regresamos, le damos clic aquí en cerrar, y lo que vamos a descargar sería la foto del perfil, le damos en descargar, le damos clic, perfecto, aquí le damos recorte finalizado, luego de eso nos vamos a lo que es nuestra portada nuevamente, y aquí estaríamos buscando, le damos a elegir en foto, pues la página nos la descarga lo que es una carpeta de nuestras fotos, miren aquí, aquí está, le doy un clic, y como ven aquí ya tengo pues lo que sería esta mano en lo que es mi perfil del facebook, incorporando pues la foto de nuestra portada, con lo que es el perfil del facebook, bueno amigos, para esta sexta y última opción, que les traigo, el cual voy a llamarle que es un tics, es un tics a lo que es referente a las imágenes GIF en movimiento, para los que no sepan que es una imagen GIF en movimiento, son imágenes como estas, como la que están viendo, en donde yo ya previamente la he descargado, y le he colocado un estado a lo que es esta imagen, en este caso le coloqué, estoy muy feliz, y lo que hice fue descargar una imagen GIF, en este caso lo referente a ese estado, bueno para eso, nos vamos a elegir a esta página, en donde en la descripción del video se las voy a estar dejando, bueno como ven la página se llama GIF, bueno aquí en esta página lo que vamos a hacer, es buscar nuestras imágenes GIF, por categorías, como ven aquí nos ofrece pues varias categorías, en nuestra naturaleza, música, películas, memes, holi, de emoción, décadas, bueno aquí nosotros vamos a estar eligiendo pues la categoría que queremos, también nos ofrece una opción de artistas, como vemos aquí pues también nos ofrece opciones de lo que serían los artistas, también nos ofrece una opción de el hub 10, miren, si queremos ver como sería una imagen GIF, simplemente le colocamos lo que es el cursor encima de la imagen, y veremos como funciona lo que es el movimiento, bueno, también nos da la opción de algo que llama favoritos, le damos un clip, y en este favoritos nos ofrece la opción, de poder hacer una búsqueda de lo que son imágenes GIF, en este caso vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, vamos a colocar lo que son videos, le damos un clip aquí en lo que es la lupa, y aquí nos muestra pues, lo que son imágenes GIF, acerca de lo que son videos, por ejemplo, si quisiéramos ver como que era una imagen GIF, simplemente le damos, le ponemos el pulsón sobre la imagen, y como ven pues, ya veríamos como estaría quedando lo que es la imagen GIF, miren, como ven el video de Thriller, de Michael Jackson, bueno, perfecto, ahora, lo que vamos a hacer es dirigirnos a categorías, vamos a elegir por ejemplo la opción de Anime, y aquí, vamos a elegir lo que es una imagen GIF de lo que es Anime, si queremos ver como sería el movimiento de la imagen, simplemente le colocamos el cursor sobre su imagen GIF, y vemos lo que sería el efecto o el movimiento, bueno, para elegir esta imagen GIF, le damos doble clic sobre la imagen, ya después nos trae a esta parte, en donde pues aquí vamos a poder, publicar lo que es la imagen GIF, a nuestra cuenta del Facebook, bueno, para eso, lo vamos a dar aquí donde dice Facebook, si quisiéramos pues también la podremos estar publicando, en lo que es nuestra cuenta de Twitter, lo que es nuestra cuenta de Google Max, pero en este caso, lo que vamos a hacer es subirla, a lo que es nuestra cuenta del Facebook, le damos un clic aquí en el icono del Facebook, aquí nos carga esta parte, en donde vamos a hacer un comentario, pues por lo que muere, por ejemplo, tiros para los malos, por ejemplo, en este caso no se me vino a la mente algo más, le damos compartir al público, y le damos en compartir, nos dirigimos hacia nuestra cuenta del Facebook, lo que hacemos aquí es refrescar lo que es la página, y aquí vemos lo que es nuestro efecto, miren, muy muy interesante, bueno amigos, aquí termina este video tutorial, sé que fue un poco extenso, sé que fue un poco largo, pero lo que hice fue, tratar de explicarlo de la mejor manera posible, recuerden que en la descripción del video, les estoy dejando el enlace a mi página de FanPage, donde pues aquí, dejo todo lo que son las publicaciones, de mis videos tutoriales, aquí ustedes me pueden dejar sus mensajes, sus peticiones, sus sugerencias acerca de los videos tutoriales, también pueden darle clic en me gusta, hacerse seguidor de mi página de FanPage, y tener el beneficio, de tener todos mis videos tutoriales, en notificación, en su cuenta del Facebook, también quiero decirles que, voy a hacerles otro video, con más trucos para Facebook, ese video pues lo estarán esperando, pronto se los haré, recuerden que si el video les gustó, darle clic en manito arriba, y si les sirvió suscribirse, soy Alexander Jaramillo, y hasta un próximo video tutorial.